La Guardia Civil ha detenido al maltratador sobre el cual pesaba una orden de la Fiscalía por el riesgo extremo de su expareja, una mujer que ha denunciado múltiples episodios de violencia, entre ellos el haberle rajado la cara con tijeras en plena vía pública para que dejara de estar guapa. El hombre se lleva en una nave de bailén junto a su expareja con sus tres hijos. Se procedió por parte de las patrullas del servicio de la Guardia Civil a la detención del agresor por quebrantamiento de condena. El vecino de Jaén deberá sentarse en breve en un banquillo para enfrentarse a 20 años de cárcel por supuestamente maltratar y dejar a su pareja sentimentalmente durante sus dos años de relación.